Desde el lunes 15 de agosto del 2022, retornaron a sus labores los docentes luego de su período de vacaciones. Ellos empezaron a realizar planificaciones y actividades antes del retorno de los estudiantes a las aulas. El inicio del nuevo año escolar está previsto para el próximo jueves 1 de septiembre. La asistencia será de manera escalonada por niveles durante esa jornada y el 2 de septiembre. Las clases arrancan con la modalidad 100% presencial. Después de dos períodos escolares en los que hubo constantes cambios por la pandemia del COVID-19. El año escolar empezará de forma escalonada durante dos días. El jueves 1 de septiembre asistirán los alumnos de inicial, primero de básica y todos los de bachillerato. Y el viernes 2 de septiembre será el primer día de clases para los estudiantes de segundo a octavo año de educación básica. Significa que desde el lunes 5 de septiembre estarán en clases todos los estudiantes del régimen. El Ministerio de Educación emitió lineamientos en referencia al uso de uniformes y la adquisición de útiles escolares para el nuevo año lectivo del régimen Sierra y Amazonía. Con respecto a la lista de útiles escolares, los padres de familia o representantes legales pueden ingresar a este enlace, en donde encontrarán la lista de útiles desde educación inicial hasta bachillerato. Se podrá solicitar a los estudiantes únicamente aquellos elementos establecidos en la lista básica para cada subnivel. Los insumos enlistados como adicionales o opcionales serán de adquisición voluntaria por parte de las familias. Además, para transparentar el proceso de oferta del servicio educativo, las instituciones educativas particulares y fiscomisionales deberán garantizar que, previo al proceso de matriculación, la comunidad educativa tenga conocimiento amplio y suficiente sobre el listado de recursos y materiales pedagógicos y editoriales, junto con sus costos estimados referenciales, además de la información general de la institución. Las instituciones educativas fiscales que no son beneficiarias del programa de uniformes escolares gratuitos deberán acogerse a la recomendación del acuerdo ministerial relacionado con las normas generales para el uso de uniformes escolares en las instituciones educativas para cumplir con las siguientes disposiciones. Podrán solicitar que los estudiantes asistan al establecimiento educativo con uniforme de conformidad a lo previsto en el Código de Convivencia de la institución. Sin embargo, en ningún caso el requerimiento se convertirá en una barrera de acceso y asistencia. No se pueden vender uniformes dentro de los establecimientos educativos ni direccionar la compra de estos a determinado proveedor. Las familias tendrán la libertad de adquirirlos en el lugar que decidan. En caso de identificar alguna irregularidad, pueden acercarse a cada distrito para realizar la denuncia correspondiente o a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación. La pandemia por el COVID-19 no ha terminado, así que las instituciones deberán vigilar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad necesarias para el cuidado de la comunidad educativa. Aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio, en la última resolución del COE Nacional de 16 de agosto se recomienda usar mascarillas en lugares cerrados como las aulas de planteles educativos de todos los niveles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!